La policía inicia esta jornada, un operativo conjunto con las Fuerzas Armadas en la Paz y el Alto. Después de los conflictos sociales que vivió el país, la pasada gestión, nuevamente la policía y los militares trabajan de manera conjunta y coordinada por la seguridad de la población. Mediante una circular, la policía instruyó este plan nacional a partir de hoy. Lo hicimos durante todo este tiempo con la policía y con sus grupos especiales en diferentes puntos de la ciudad, ya sea en la sur, en la parte del centro y en el alto, con el fin de prevenir y poder tener la paz que necesitamos para nuestra sociedad. Nosotros queremos evitar cualquier tipo de situación que pueda alterar más que todo el orden público, y queremos la seguridad de nuestra sociedad. Es por eso que se ha decidido hacer este trabajo combinado y preventivo para la tranquilidad de nuestra sociedad. A raíz de las declaraciones de Evo Morales sobre formar milicias armadas y anuncios de movilizaciones sociales para el próximo 22 de enero se decidió realizar este trabajo de prevención. No queremos ser sorprendidos, como se dice, y vamos a hacer estos patrullajes preventivos con el fin de tener tranquilidad y tener esa seguridad que necesita nuestra sociedad. Los grupos operativos y tácticos se concentrarán en cuatro puntos, la Plaza Mayor de San Francisco, en la Plaza Humboldt, Zona Sur, el Regimiento Ingabi y TAM de la Ciudad del Alto. En el resto del país también se aplicará la medida.